La Vida La Vida Los coros del cielo quisiera traer Para festejar este día tan feliz Poner una nube en la poma a tus pies Hacerle la luna apoyar para ti Empiezan a verte brillar el amore Las botas que forman los tíos que trajeron Se mejan cristales de muchos colores La flora es el sueño y el divino cantor Recibe tu día mañanita de amor Y blanca de inalda en algo temor Levanta y ve la salida del flor Y ve la luz de Chile agregó Buenos días amado público Por este medio informativo me da mucho gusto hablar para ustedes A nombre de Cabo y para la Banda Le ofrezco un cordial saludo Bienvenido y gracias por permitirnos llegar a sus pantallas Hoy me acompaña el joven y carismático Amigo Javier El viene a fortalecer más y mejor este video También tengo saludos para los amigos Jorge Sánchez García La señora Gerarda Zúñiga Ortiz Y para Edgar Fernando Banda Covarrubias Así mismo para Nora Pérez Mende Amigos no se aparten de nosotros Sigan en la gran compañía de Cabo y para la Banda Nosotros continuamos Amigos y amigas la verdad que es un placer enorme Estarlos saludando desde esta bella tierra Las Gavias, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México Nos encontramos a 10 de febrero del 2021 Y nos dirigimos a la fiesta patronal En honor de la Virgen de Lourdes Allá en el ejido San Nicolás de los Montes Mi gente pues allá se va a estar desarrollando Todo el programa que tienen preparado La gente de acá del Tepozán Por allá de Potraritos, de aquí de las Gavias, de Lagunillas Y bueno toda la gente que se ha sumado A esta enorme fiesta en honor de la Virgen de Lourdes Y pues les comento que estamos bien agradecidos Con mi gran amigo Víctor Mayo Que nos está patrocinando para estar presentes Aquí en esta enorme fiesta Mil gracias amigo Víctor Por ese apoyo incondicional acá hoy para la banda Y pues bueno por hacer posible Que nos hayamos trasladado hasta este bello lugar Y pues bueno desde aquí vamos a comenzar Con este video que esperemos les agrade Y gente aquí comenzamos ¡Ánimo! Esto es Cabo con la Banda 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 Amigos y amigas pues hace un año Aproximadamente que anduvimos Aquí en estas tierras Acabamos de pasar las Gavias San Gabriel Y pues bueno aquí vamos en la sierra Caminando porque Nos falta poco para llegar al Tepozán Ahí nos estarán esperando Don Ángel Y su familia Y pues bueno Mira nada más que hermoso paisaje Hay por este rumbo Ahora sí que nos tocó caminar Y ya venimos algo Algo sudados José ¿Cómo viene? Hombre ya vengo muy cansado Llevamos un promedio de 40 minutos Caminando Y pues no está lejos para acá Estamos ubicados en la plena Sierra Madre Oriental A 3000 metros Sobre el nivel del mar Mi gente pues desde aquí Desde esta patria chica Reciban un fuerte saludo Acá de sus amigos De caboy para la banda Mis amigos pues aquí vamos en una vereda Y está algo Algo descompuesto aquí el camino Entonces es difícil ingresar para acá Apenas en un En un jeep En un 4x4 O en un En un caballo A nosotros en esta ocasión Nos tocó venirnos caminando La verdad que nos lo estamos pasando bastante bien Nos vamos a quedar acá en En ejidos a Nicolás de los Montes En la noche Y nos regresamos Primero días mañana por la mañana Esperando que Que pues la fiesta Se ponga de lo mejor Que pues hasta Hasta sus pantallas lleguen las mejores imágenes Y Pues bueno Aquí vamos a seguirle caminando Ánimo Esto es caboy para la banda Amigos y amigas Y miren nada más Que chulada de paisaje Hay aquí Hasta dan ganas de Meterse uno Echar un Un baño ahí en esta En este charco de agua Hombre se ve con ganas Miren que todo dar Está para acá Y allá adelante va mi compañero José Le tocó cargar por ahí Lleva una casa de campaña También lleva Un lonche Y unos refrescos que va cargando allá Allá adelante en la maleta Yo llevo también una casa de campaña Y El equipo para Tomar fotografías y video Mi gente Pues la verdad que está muy bonito Para acá Los invitamos A que vengan a conocer Este lugar Este lugar Se encuentra Bueno hay varias formas de llegar Una es acá Por la que nosotros venimos Es acá por el lado de Ciudad del Maíz En la cabecera de Ciudad del Maíz Toma uno La salida que está por el barrio Del pueblo Rumbo a Lagunillas Y Ahí pasa uno por un costado de Lagunillas Pasa por la Victoria Llega uno a las Gavias Y De por ahí Hay un tramito todavía En el que se puede llegar Cómodamente En carro Hasta San Gabriel Y ya de ahí para acá Si les recomiendo Un Un Jeep O un Un Jeep O una camioneta 4x4 Porque miren Los zanjones Si están Algo feos Las piedras también están Bastante duras Entonces Pues de ahí para acá Si les recomiendo Un Jeep O un 4x4 O un caballito Que lo renten por aquí En las Gavias Ahí hay gente que Que tiene animales Que los puede rentar Y bueno De ahí para acá Si no Pues así como nosotros Caminando La verdad que A veces hace Hace bastante bien Salir a hacer un poco De ejercicio Salir de la rutina Y pues venirse a caminar Acá a estos Hermosos lugares Aquí pasa uno A el Tepo San Y ya llega ahí A la fiesta De la Virgen de los Hurdes En Ejido San Nicolás De los Montes De acá Del municipio De Tamasopo Y por ahí Hay otra Otra brecha Que está Entrando ya Por la italiana Y llega uno A Potreritos Y por ahí Hay que caminarle Cerca de una hora Hora y media Para llegar Aquí a la A la capilla En honor a la Virgen de los Hurdes Por ahí también Nos comentaban Que hay otra ruta Acá por Alaquines Y una más Viniendo allá De Tamasopo Para acá Bueno mi gente Están todos Invitados Para que el siguiente Año nos acompañen La fiesta Es el 10 de febrero 10 de febrero Es cuando se hace Esta hermosa fiesta En este bello lugar Así es que Los invitamos Mi gente Miren que chula Paisaje Mis amigos Y quiero agradecer Enormemente A las familias De aquí De los alrededores Que vinieron A darle Una arreglada A este camino Aquí a la orilla Ya se ve Donde Aventaron Algunas piedras Y En la rodada Pues trataron De De romper De romper Las Las piedras A nombre De mi amigo Víctor Mayo Que está por ahí En la Unión Americana Me encargó bastante Que les agradeciera Enormemente A todos los que vinieron A trabajar Este año Arreglar el camino Miren aquí Acomodaron Todas estas piedras Para que los vehículos Puedan pasar Y pues abrieron Toda esta parte Había aquí Había tramos En donde Pues ya era intransitable Para acá Este francamente Pues viven Dos familias Nada más Entonces es muy difícil Arreglar este camino Porque si está Algo retirado Y pues el acceso Es a caballo Y ahorita Gracias a toda La comunidad De aquí De las gabias Los que vinieron De Lagunilla Los que vinieron De aquí Del Tepozán Y todos los que vinieron A trabajar Fuertemente Miren como rompieron Estas piedras Para hacer posible Que pues los vehículos Puedan ingresar Para acá Para este lado Sobre todo El padre Que nos va a estar Acompañando más tarde Va a venir a celebrar Misa Pues bueno Él trae su jeep Y ya gracias a todo Este trabajo Que se hizo En esta zona Pues van a poder Subir hasta el Tepozán Y ya de ahí Pues si A caminar O por ahí En algún caballo Alguna vez que emular Que le presten Para que llegue Hasta Ejido San Nicolás De los Montes Miren nada más Que trabajo tan Espectacular Hicieron Aquí estas personas De los alrededores Que vinieron a poner Su granito de arena Para que esta fiesta Se haga realidad Por acá En honor a la Virgen De los Bordes Hombre la verdad Que les quedó Bastante bien amigos Y bueno Lo más peligroso Aquí es Pegarle al Al vehículo Con una piedra De estas Entonces todas Estas familias Que vinieron a trabajar Pues gracias a Dios Que pudieron Por aquí romper La mayor parte De las piedras Que estaban Más peligrosas Y pues ya Ahorita está Transitable Este tramo Y por ahí Pues bueno También agradecer A mi amigo Víctor Mayu Porque pues por ahí Mandó un Rotomartillo Desde allá Desde Estados Unidos Para que La gente pudiera Romper estas piedras Y acomodarlas Aquí se ven Los trabajos Que realizaron Bueno Nosotros continuamos Mi gente ¡Ánimo! Mis amigos Y estas trancas Estas puertas Que están aquí Son la seña De que venimos Ya acercándonos Ni más ni menos Que al Tepozán Mi gente Donde por acá Está esperándonos Don Ángel Mayo Con su familia Por acá Debe de estar También Don Domingo El gran amigo Don Domingo Pues bueno Ahorita más adelante Los vamos a saludar Ahí viene atrás Ahí viene atrás El padre ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Desde dónde se vino? De Potreritos ¿De Potreritos? Ándele Para el padre Mire, muy bien Ustedes son los comisionados Del padre Bueno, no Pues el padre Creo que se viene La una De Ciudad del Maíz Un ratito más Llega aquí Sí ¿Cómo ve? No, no Ya está echando lonche Mi amigo Ah, muy bien Usted viene bien preparado Oiga ¿Qué se trajo? No, ya se lo acabó Bueno Pero hay tres más Hay tres más En el morral Bueno, no Muy bien Sí No No, si va a subir hasta acá Aquí Está bueno el camino A ustedes les tocó ser los mayordomos Sí Encargados de Sí, yo era el primero Y el segundo Estoy uno de A lo mejor de usted Sí, yo soy el segundo Ajá Bueno Sí El padre viene acá Ah, sí Nomás que viene con este José José Sí Viene por ahí Casi viene saliendo Ahí Van a cerrar Una hora Una hora Una hora Sí Bueno Mis amigos Alguien a quien quiera Mandarle un saludo De su familia De su gente Que no haya podido Venir a la fiesta No, pues Es que Pues a la gente Que no puede venir De potreí Algunos se quedaron allá Ándale muy bien No fallen para la otra Claro que sí Un saludo bien especial De parte de Antonio Carrillo Antonio Carrillo Jacobo Calera Jacobo Calera Muy bien Costalera Costalera Muy bien Bueno mi amigo Pues échale ganas Y pues a esperar al padre Nosotros nos vamos a adelantar Un ratito para acá adelante A ver quién más va No, pues ahorita van varios De a caballo De a caballo Sí Bueno Allá nos encontramos Sí, ándale Está bien Mis amigos Pues vamos llegando Y aquí a la casa De don Ángel De don Ángel Mayo Por ahí está Al fondo El señor grande De aquí Del Tepozán Pásenle Pásenle Que no a la propia Pero Buenas tardes Mi amigo Aquí estamos ¿Qué dice? ¿Buenos tardes? ¿Cómo les fue? Bien, bien Aquí venimos Bien puestos En el camino Sí, allá me los vas Hola, hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo les fue el camino? Muy bien Gracias a Dios Aquí venimos Eso es bueno ¿Qué tal don Ángel? Pues bien, bien Bien, gracias a Dios Ya estamos otra vez Aquí con usted Gracias El segundo año Que venimos A su tierra A su casa Y con el gusto Enorme De encontrarlos De nueva cuenta Hola, hola Bienvenidos Muchas gracias Gracias Que los trajo La dijeron otra vez Otra vez Aquí andamos Buenas tardes Pásenle, pásenle a sentarse Sí, gracias Muy amable Y bueno, por aquí don Ángel Un ratito de descanso Porque Un ratito de descanso Hasta aquí Tóndele Para que puedan aguantar La caminada Ándele Don Ángel Ahora sí se previno Sí, es que Estabamos esperándolos ¿Verdad? Como siempre Ándele Con el mismo gusto De que por aquí Acompañan a la Santísima Virgen De Tubordes Claro que sí Y pues mi padre Graciano Mayo Siempre era su Imposición De que Su voluntad De que siempre invitaba La gente a comer Cuando pasaban aquí Todo el tiempo Les ofrecía algo Sí Muy bien Siempre fue Muy compartido Mi padre Y tenemos Nosotros Cuando podemos También recibimos Los amigos Que nos visitan aquí Y visitan a la Virgencita Especialmente Claro que sí No, pues está continuando Entonces con la tradición De su papá Sí Qué bueno Su mamá ¿Cómo se llamaba? Mi madre Ofelia Reyes Álvarez Ofelia Reyes Ajá Ándele No, pues Siempre se hace el sacrificio Para atender a sus invitados A los que A los viajeros A los turistas A los viajeros Sí Que vienen a visitar a la Virgen Sí, siempre Los peregrinos Sí Aquí hace rato Estuvieron los de la cabalgata Estuvieron los de la danza Los músicos Y toda la gente Que hace ese bonito Esfuerzo Y sacrificio En honor a la Virgen De Bordes Claro que sí Nos da mucho gusto Que acompañen La Virgencita Y hay que echarle Para adelante Claro que sí Que nos dé muchas bendiciones Especialmente en estos días De tan difíciles Ándele Claro que sí Que tenemos esta Epidemia diremos Así es Que no Pues ahora sí Que a mucha gente Nos ha Afectado Afectado diremos Así es Gracias a Dios Que todavía en la familia No ha habido pérdidas Este Todos bien Amistades Que sí se han ido Pero Aquí Tenemos la fe Que vivemos En unos ranchos Este Alejados Y que el aire Es más purificado Es una Es una hora De perdido De camino De ahí De San Gabriel Para acá Ándele Don Ángel Voy a pasar aquí A la cocina Para ver Que preparó su esposa Ándele Sí A ver Por acá Vamos a ver Que es lo que tiene Esta señora linda Que preparó Un molito Un molito Un molito de pollo Ándele Muy bien Está un molito De pollo Y por acá Tiene la sopa De fideo Y el arroz Ya los cabalgantes Ya pasaron Ya pasaron Ahorita Ya pasó Ya decimos de comer Ahorita las vamos A alcanzar Oiga Miren nada más Qué chulada de hornilla Tiene usted aquí Sí, miren Aquí casi Casi batalla usted Para cocinar Con suficiente leña Sí, no, hombre Es una chulada Oiga, platíquenos tantito ¿Esta canoa que tiene aquí Es la de los quesos? No, es para moler la masa Moler no está mal Ahí está el molino Ahí está el molino Está escondido Sí Ah, ahí tiene el molino Ah, no lo había visto Aquí cae la masa Ándele Muy bien No, pues usted aquí Tiene todo preparado Qué luz ni qué nada Ahí le molemos Y hacemos las tortillas Ya que nos coman Muy bien, ¿no? Pues por eso está bien alimentado Don Ángel Está bien acomodadita Mi cocinita así No, no, no Sí Muchas felicidades Está muy hermosa su cocina Gracias Gracias Y por la bendición de Dios Que no nos ha faltado de comer Claro que sí Mi amigo ¿Dónde dejó los cabalgantes? No, nos vinimos Queríamos que no iba a llegar No, ya estamos aquí Más que puestos Ahí van adelante Ahí van adelante Bueno, ahorita los vamos a alcanzar Órale Si gusta echase un taco antes Claro que sí, amigo Ándele, ándele Gracias Ándele Pásale a la mesa Sí, no Porque así es Lejos de allá Acá Mis amigos Pues acabamos de pasar aquí El Tepozán Bien agradecidos por ahí Con Don Ángel Mayo Con su señor esposa Porque pues nos invitaron A comer un sabroso mole De aquí De rancho Y bueno Aquí vamos ya Acompañándonos Con estos cabalgantes De las Gavias De aquí del Tepozán Que se dirigen Pues ni más ni menos Que a la fiesta De la Virgen de Lourdes Y por acá viene El buen amigo De Tanque Blanco Mi viejo Ándele Puerto Blanco Ándele Aquí vamos Formando la cabalgata Claro que sí Ándele Bueno pues Ahí nos vamos Dispacito ¿Ves a la Virgen de la Hierbabuena? Claro que sí Y por acá A ver atrás viene Mi compañero José Vámonos José Muy bien Aquí continuamos Este camino En el panteón Aquí vamos llegando Al panteón De aquí del Tepozán Aquí descansan Los restos De familias De Buenavista De Potreritos Tepozán Tepozán Puerto Blanco Puerto Blanco También tiene aquí Sus disfuntos Sí También Tenemos una hija aquí Una hija tenemos aquí También Que aquí quedó Muy bien Y aquí es donde Donde quedó ella Y pues Cada año venimos A visitar aquí Su tumba Claro que sí Sí Y como le digo Digo aquí es donde Regan De aquí De Buenavista Y Potreritos Y de Tepozán Y de Puerto Blanco Ándele Bueno pues vamos a continuar Con este Con este recorrido Ya cada vez nos queda menos Estamos ya cerca Llegamos más cerquitas Que cuando empezamos Nos salimos Mote ya el monte Como quiera Al arbolado Se levanta ¿Verdad? Aquí se miraba La capilla Porque de aquí Se divisaba bien Para abajo Se veía la capilla Se divisaba bien Aquí abajo La capilla Bueno este lugar Es conocido como El divisadero El divisadero Sí Y aquí vamos ya Caminando Aquí vamos ya caminando Ya de que hasta De llegar aquí A la capilla La capilla De la Virgen de Gurdes Y miren nada más Vamos en medio De estas rocas Sí Aquí va el camino Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí según voces, nunca puso a la Virgen que tuviera habitantes aquí abajo. ¿Y eso por qué, oiga? Pues según voces, la Virgen, ella quería estar sola. Ella quería estar sola. Porque ahí alrededor de la capilla, de la iglesia, hay solares donde la gente hizo, ¿verdad? Erradicar ahí, vivir ahí. Pero nunca estuvieron a gusto, nunca estuvieron a gusto. Y de allí mejor se vinieron, se cambiaron para arriba. Aquí por todo el panteón hay muchos solares también. Y de allí se cambiaron. Y la gente ya no radicó ahí, mejor se retiraron porque no estaban a gusto. No estaban a gusto. La Virgen quería, según voces, quería estar sola, ella aquí. Y desde que yo me acuerdo, aquí la gente nunca pudo vivir bien a gusto aquí. La Virgen quería estar sola, según voces de la gente, ¿verdad? Sí. La gente que está viviendo más atrás aquí. Antes de sí, de la gente de más antes. Bueno, pues esas son las historias. Sí, porque hay alrededor, hay solares, hay circulos de pura piedra. Sí. Y la gente se ubicó según a qué vivir, porque hay agua ahí y todo. Pero nunca pudieron estar a gusto. ¿Pero por qué no se sabe por qué no querían estar a gusto? Pero el motivo nomás es que no estaban a gusto y mejor se salieron porque no estaban viviendo a gusto ahí. Ajá. Y ya dejaron solo ahí. Y la, según voces, que la Virgen quiere estar, estar sola. Sí. 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 Sí está, sí está comprobado porque... No vive nadie. Sí. Porque nadie vive ahí. No vive nadie. Por acá. Y está un lugar bonito. Sí, pues hay mucha humedad, hay mucha vegetación. Hay lo suficiente para que... ¿Dónde hay agua? Dónde hay agua, claro. Sí. Por eso la gente se ubicó, que querían vivir aquí, pero no pudieron vivir porque no estaban aquí. Sí. Sí. Se lo hacían porque había agua, ¿verdad? Claro. Porque ahí hay mucha agua. Ahí no se acaba. Ahí no se acaba el agua. No muy lejos de aquí a Teposán. La gente aquí, aquí, este, quiso vivir aquí porque agarraba el agua más inmediata. Pero no estuvieron en agosto y en agosto se fueron, se salieron de aquí. Ahí en el lugar, ahí en Teposán, donde están. Sí. A veces desde este mes de febrero, antes ahorita todavía tienen agua. Pero desde febrero, marzo, abril y mayo. Se termina. Se acaba el agua y hasta en junio empiezan las lluvias y ya están aquí en agua. Mejor que vayan a caer a su aguita de por acá, aquí en abajo y llevan agua y de aquí. Pero de aquí nadie pudo vivir. Eso yo me acuerdo desde muchas, de las prácticas de muchos, de la gente de más antes. Sí. Sí. Porque esas gentes eran, todas las gentes eran las mismas gentes de ahí de, de donde donde se, de domingo, mayo, que vienen siendo mi cuñado, ¿verdad? Sí. Que era gente, pues tenían, tenían hermoso y querían radicar aquí. Pero no pudieron radicar aquí. Mejor se salieron para allá. Mira. Y ya les digo, este aquí es un lugar muy bonito. No, muy bonito. Muy bonito lugar aquí. Y con esos árboles que están grandísimos, oiga. En primer lugar, este, el agua, oiga. ¿El agua? El agua. Que esa, aquí no la consigue para arriba. Aquí la tienen abajo. Pero, pues no pudieron estar aquí. mis amigos pues vamos llegando aquí a la capilla ya de la Virgen de Lourdes y por aquí ya hay algunas personas que están ya presentes esperando porque más tarde va a haber una misa y pues bueno, va a acompañar a la Virgen en esa serenata que se va a llevar a cabo en su honor así es Buenas tardes, ya llegamos y bueno, aquí todo alrededor ya hay familias que se vinieron a acompañar a la Virgen ¿Qué onda, qué onda, qué onda ¿Qué onda, qué onda, qué onda Bueno Este año la Virgen luce totalmente diferente la capilla pues la han renovado han venido a pintarla también por ahí nos comentaba Don Domingo que había reparado el campanario Bueno no, la verdad que les quedó les quedó muy bien y vamos a pasar para visitar a la Virgen no, no, no Gracias. Mis amigos, pues déjenme comentarles que este año sí se nota el enorme esfuerzo, el enorme trabajo que hicieron aquí en la capilla, han renovado completamente el altar de la Virgen de Logurtes, también vemos que pues ya le dieron una retocada, la pintaron y pues bueno, una enorme cantidad ya de velos. Que le han traído en su honor y pues bueno, la verdad que queremos felicitar enormemente a todas las familias que hicieron posible esta fiesta, que vinieron a apoyar a trabajar aquí, a pintar y pues bueno, también renovaron las bancas, tienen bancas nuevas y todo esto sabemos que pues es gracias al enorme esfuerzo que han realizado los habitantes de aquí alrededor de la capilla. Y pues bueno, todos los que, todos los familiares y amigos que están por ahí en la Unión Americana que han mandado su granito de arena para mejorar este bello lugar, aquí escondido en la sierra, en el ejido San Nicolás de los Montes. ¡Gracias! 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 Mis amigos, y aquí están las casitas que tiene don Domingo, que construyó para que, pues, la gente pueda pasar un rato más agradable. Por aquí están las familias que se vinieron a acompañar a la Virgen de Lourdes en su fiesta. ¡Hola! ¡Gracias! buenas tardes cómo están de dónde nos visitan de las gavias por acá está esta señora linda donde dejaron margarito no pudo venir se lo hubiera traído pues sí pero no pudo dijo que no que hoy que hasta la otra venía él y nosotros nos quedamos ándele pues bueno sabemos que él tiene por ahí sus animalitos y pues bueno eso eso a veces impide verdad y salir de casa bueno desde aquí le vamos a mandar un saludo bien especial a mi amigo germán que está por allá en la unión americana así es saludos para todos mis hijos ándele a ver mándale saludos a toda su familia no pues saludos para todos mis hijos que es vidania es germán es luis y margarito y para todos mis nietos para mis nueras y pues que los quiero los queremos mucho y que dios los siga bendiciendo que acá los extrañamos pero pues como quiera la santísima virgen nos los cuida claro que sí bueno pues a seguir este acompañando a la virgen porque por ahí viene atrás el padre y más de ratito vamos a tener la misa sí oiga comenten los que se trajo para compartir aquí con su familia y sus amigos cuando prepara esos tamalitos unas gorditas pues aquí son de la señora ándele muy bien yo traje lonchecitos usted trajo lonches señora esos tamalitos cuando los preparó ahorita me los trajo una amiga o sea que tampoco los preparó usted se los compartieron mi comida ándele muy bien bueno y todo eso lo viene a compartir aquí con sus familiares y amigos claro que sí muchas gracias en la noche aquí nos vamos nos va a tener va a ver a ver que vamos a venir a tomar un cafecito con usted miren qué chulada de hornillas tienen por aquí en este lugar aquí tienen unas gorditas que la verdad si vieran lo a lo que huele esta cocina mi gente bueno y pues miren preparado con pura leña así es que esta es comida de la más natural de la más rica que existe aquí en nuestro méxico y por aquí miren esta señora linda preparó su arroz y su mole bueno no la verdad que estas cocinas mexicanas huelen riquísimo bueno con permiso mis amigos y todo aquí alrededor ya hay amigos que se han venido a compartir un rato de tarde aquí acompañando a la virgen amigo de dónde vienes de las gavias bueno pues se vino todo el rancho de las gavias con quien vienes amigo tu solo tu familia quien vino de tu familia nadie tus hermanos muy bien amigo alguien a quien le quieras mandar un saludo a tus amigos de las gavias bueno ya está mi amigo y por acá están también ya las casas de campaña mi buen amigo el solitario mi amigo el solitario ¿cómo estás? muy bien muy bien gracias por este ahora por la invitación a esta primera cabalgata de acción de gracias a nuestra patrona la virgen de los burdes estamos bien contentos este ya que por ser la primera pues si hubo resultado de la gente hubo gente que nos acompañó de lagunillas las gavias la victoria el carrizal gente de ciudad del maíz gente de aquí del Tepozana gente de Puerto Blanco todos ustedes amigos de a caballo que hicieron presencia pues muchas gracias por la invitación que ahí se hizo con anticipación y bueno pues a todos ustedes amigos hermanos paisanos que radican en la Unión Americana ojalá y el año que entra haya apoyo haya este más comunicación para seguir haciendo estas cabalgatas a mí me gusta mucho este tipo de cabalgatas de acción de gracias y más más grandes aventuras acá para este lugar de la sierra que estamos bien contentos con todos ustedes amigos y bueno pues un saludo aquí a este amigo que voy y toda la gente que que ve sus videos sus este recorridos que hace en ciudad del maíz como sus alrededores y estamos bien contentos hoy este día 10 de febrero de este año 2021 muchas gracias y aquí estamos a seguirle con esta bonita fiesta arre que nos alcance ahí nos vamos a organizar mi amigo para el regreso para irnos ok si yo creo que mañana como las 11 de la mañana este vamos a partir nos vamos otra vez haciendo cabalgata bueno y el punto final será llegar ahí este a las gavias a las gavias por ahí a lo mejor vamos a compartir el pan y la sal con todos los que nos acompañan quedan invitados y este y ojalá y siga este ambiente de cabalgatas que ahí estamos ándale amigo bueno y aquí podemos ver que ya tienen preparado una casa de campaña porque aquí se trata de quedarnos y regresarnos mañana por la mañana bueno aquí todo alrededor hay familias que también se vinieron a acompañar a la virgen mi amigo de donde nos acompaña del carrizalito a cuanto está de distancia de aquí 5 horas a 5 horas si está retiradito a caballo a caballo viene con su familia con toda su familia alguien a quien le quiera mandar un saludo de su familia que no haya podido venir se quedaron en el rancho en el rancho ándale muy bien de parte de Ciro Rodríguez Ciro Rodríguez muchas gracias amigo por haberse dado la vuelta y su tiempo para acompañar a la virgen gracias y bueno por aquí también ya tienen preparado este arreglo porque más tarde van a sacar hacer un recorrido a la virgen por ahí anda mi buen amigo como andamos bien a que hora llegaste al de rato bueno muy bien y bueno por acá están los amigos de las gavias aquí andamos como andas vas llegando apenas llegando aquí nomás bueno que bueno oye con quien te viniste con mi hermano mi primo aquí ándale que bueno a caballo a nueva pata llegamos hace rato hay un saludo para mi papá Rodolfo Moreno que se encuentra en Chicago y a Julio Rodríguez que están por allá echándole ganas y acá andamos y los queremos mucho toda la familia Moreno por allá todos los Moreno que están por allá en la Unión Americana saludos de todos que están por allá saludos claro que sí mi amigo bueno pues aquí vamos a andar toda esta tarde conviviendo con ustedes y disfrutando de la fiesta en honor a la Virgen gustitos mexicanos y toda la cosa por ahí claro que sí ándale amigo ábrale bueno y vamos a visitar también por acá la cocina de mi buen amigo Domingo Domingo Mayo que se me anda escondiendo ahora no lo he podido ver a ver si por acá anda vamos a ver por acá está mi amigo Domingo ándele oiga ahora estaba muy escondido no hombre ya estamos aquí que tal amigo como estamos estamos visitando a Domingo acompañándolo también ándele y ya tenemos rato aquí lo estábamos esperando porque los esperamos en la cabalgata pero ahí tuvimos un problema de sincronía pero pues ya aquí andamos ahí veníamos atrás con otros cabalgantes que también venían y más atrás viene otra cola de cabalgantes que bueno como vengan a visitar la Virgen este año comentábamos en el camino que hay mucha presencia y más presencia que el año pasado vemos caras nuevas algunas caras que nos faltan nos falta la gente de México no tardan en llegar los estamos esperando a ver si más tarde llegan yo también he estado viendo que mucha gente ha colaborado y ojalá Dios quiera y este pues año con año se mejoran todas las cosas claro que sí no pues que se una más gente pues a conocer parte de lo que es nuestro país México lugares bonitos y este están retirados de la ciudad pero son muy bonitos a lo mejor hasta más bonitos que la ciudad así es así es mi amigo bueno no pues pásenle pásenle descansadita mientras claro que sí sale por ahí una botanita por ahí algo tiene que salir mire por acá anda su hija don Domingo también ahora nos abandonó llegaron muy tarde ¿cuándo se vino? ayer ya ve ya ve ahora sí ahora sí madrugó madrugué porque dije no hay que llegar temprano claro que sí no pues qué padre por ustedes que se vino a disfrutar ya un día más un día más de fiesta y pues bueno a visitar la virgencita y a pues a acomodar sí 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 a pasar los preparativos temprano terminar y ya y ahorita estoy lista lista claro que sí para acompañar a la virgen le tocó preparar tamalitos también tenemos ándele muy bien y se trajo su lonchecito mire qué bien no pues don Domingo tiene preparado aquí las las hornillas para no andar batallando no 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 con males y eso está todo el juego faltaban las cocineras pero cayeron a tiempo y ahí estamos trabajando señor claro que sí don Domingo pues bueno sabemos que usted ya tiene días trabajando fuertemente pues es el mayordomo de aquí de la de la capilla este cuántos días tiene ya de chamba aquí no pues ya tenemos más de un mes aquí trabajando trabajando y aquí se queda a dormir no me voy a Buenavista un rancito que está aquí más más que aquí ajá ahí tiene familia un amigo un amigo que que me ayuda a trabajar siempre ah y este aquí agarro más cerca porque yo estoy más allá más atrás bueno entonces me vengo allí me venía con él ajá y allí veníamos a trabajar aquí ya de aquí nos regresamos en la tarde sí ahí dormía y ahí botaneaba y todo y otro día tempranito vámonos oiga aquí como por fin de día hasta que se acababa el día hasta que se metía el sol no hombre las noches con las lámparas saludándole no la verdad que lo felicito su esfuerzo rindió frutos se ve muy bonita la capilla venía comentando ahorita con el señor que nos acompañó ajá de Puerto Blanco que la capilla se ve pintada la renovó la hizo nueva las bancas se ven nuevas la virgen le dieron su retocada y hasta el campanario le alcanzó para reparar sí sí también eso era lo que más queríamos porque ya se estaba como queriendo cuartel de arriba sí yo le entraba agua y se iba pues se iba maleando entre más más entonces yo los conté a mis hijos sí pero no pues lo vamos a a componer sí no la verdad que dio frutos ese trabajo ese esfuerzo que hizo que hizo usted su familia y pues la comunidad que lo vino a apoyar la gente de aquí de las Gavias de Lagunillas de Lagunillas de Potreritos de aquí Buenavista de Topozán en una bus estamos unidos sí trabajando bueno no pues la verdad agradecer ese enorme esfuerzo de toda la gente toda la comunidad que vino a apoyar a trabajar para que para renovar la campilla y que y pues para seguir recibiendo a los peregrinos sí seguro más que nada la idea de que no dejar de caer esta esta capillita que tenemos aquí para todos claro que sí don Domingo y ese esfuerzo lo del campanario pues Martín por el mando un denadito para el don Terero y pues muchachos de Buenavista ¿quién serán? este yo le voy a dar José Narito ah ellos tienen ah bueno sí para mandarles un saludo y el agradecimiento sobre todo ¿verdad? sí sí porque a pesar de que están por allá lejos hacen el esfuerzo de ahorrar ese dinerito y mandarlo para pues que esos esos este esos ahorros que hacen ellos pues se vean reflejados aquí en la capilla sí no sí este Martín mandó para eso y y este y Pancho Francisco los mandó para pintar la 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 capilla ah muy bien y y la campana la esposa de Margarita Moreno Margarita Moreno ándele bueno hijito pues ese está comprometido con usted sí no pues él es el que nos patrocinó para regresar este año su hijo Víctor Víctor gente detrás de esto gente de la comunidad gente de aquí de los alrededores y sí la verdad se ve muy cambiado José Vierno no pues él es el que José Ocampo se ve muy fuerte porque me anima la gente y me la hecha y ahora es que los trae por allá como andamos con el camino los traía botán los traía refrescos sí y no le hemos obligado y gracias a él y este hemos andado trabajando duro sí se ve se ve también en el camino veníamos grabando también ahí donde marrearon pues ya se ve cambiado hay partes donde ya se acomodó el camino y ya está más fácil para llegar al Tepozán ah sí no sí hasta ahí hasta ahí y este David se llama David un chico que trabaja conmigo ándale sí y ese no me dejó solo todos los días aquí andamos todos los días todos los días lloviendo mojado pero no no le aflojaron no le aflojamos no la verdad un cuñado de él también 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 pero todavía andamos ayer terminando los últimos detalles sí el barandal que está aquí en la entrada ándale el día que le hicieron su trabajo se lo hicimos claro y ayer se terminó de rellenar tantito que faltaba por ahí muy bien ya vea el camino para allá ya no ya no podemos sacar los detalles porque nos faltó tiempo sí bien vital que le iban al chapoledía pero como que se quedaron tantito ándale pero a veces no otra así es bueno pues aquí vamos a seguir don domingo sí no está bueno amigos y amigas pues acabamos de terminar de armar la casa de campaña y pues aquí vamos a empezar con un pequeño recorrido para ver qué personas se han reunido ya aquí en este lugar de ejidos a nicolás de los montes y toda esta gente es la que se ha dado cita para visitar a la virgen de lourdes mis amigos cómo estamos por aquí nos acompaña la gente de las gavias claro que sí el amigo conocido como el bandi el bandido de amores aquí nomás aquí visitando la virgencita y echando charla con los amigos claro que sí mi amigo alguien en especial que no haya podido venir y que desde este lugar le quiera mandar un saludo al primo martín moreno martín moreno pero que sí alguien más y al carnal hay varios que están por allá en la unión que se cuiden mucho de esa cochinada y dice distancia acá vemos el puerto y de San Nicolás y de Gavias y de varios lugares así es no pues ahí veníamos ahí veníamos en el camino platicando con el gran amigo de acá del puerto blanco claro que sí y que aquí estamos también visitando la virgen y pues más que nada este pues venemos con buena devoción a acompañar aquí a la gente que que estamos aquí que nos acompañen claro que sí y también quiero este mandar un saludo para un hijo que tengo dos hijos que tengo en Estados Unidos andele adelante y aquí estamos como quiera y que estamos bien todos claro que sí mi amigo y bueno por acá por este lado también tenemos este gran amigo que viene de de San Nicolás mi viejo de allá quien se quedó de su gente andele mándale saludos a sus amigos a su familia alguien que esté fuera de ahí del rancho algún pariente algún andele no pues saludos especiales a toda la gente claro que sí de parte de de Fernando Fernando García García ya está mi amigo no pues a a disfrutar de esta tarde acompañando a la Virgen de los Urdes aquí en este bonito ejido mi amigo cómo está bien andele viene también de San Nicolás de los Montes andele que bueno oiga ahora sí se dejó venir gente que no vino el año pasado estamos conociendo nuevas personas haciendo nuevos amigos gracias a Dios que se vino hasta acá alguien a quien quiera saludarme amigo vamos a un hermano que está allá para el norte cómo se llama Carlos García Carlos García saludos amigo ir aquí a Nato Carnal disfrutando esta tarde de fiesta aquí en esta capilla alguien más mi amigo no nomás a él bueno pues a disfrutar de la tarde mi amigo ánimo y bueno por acá ándale ahí vamos ahí vamos para allá con todos los todos los costaleros bueno y por acá están también esta linda señora de por allá de las gavias que se vino a cocinar está preparando unos se me hace que van a ser taquitos dorados verdad doña taquitos de pollo taquitos de pollo muy bien hombre que todo dar que se haya venido a compartir sus taquitos aquí con su familia sus amistades y bueno toda la familia que se viene se trae algo para compartir por aquí traen refrescos y bueno todo lo necesario para preparar esos taquitos que les van a poner lechuga y el tomate mi amigo como te fue en el camino bien bien aquí andamos bueno que bueno que te hayas venido claro que si mi amigo como ve no que te voy a dar ahora como nos fue el camino bien aguas soleados pero aquí estamos ya con toda la actitud oye alguien a quien le quieres mandar un saludo de tu familia al ratillo al ratillo bueno ya está a disfrutar de la fiesta mi amigo y bueno por acá está también la gente de las gavias mi amigo como se la está pasando bueno que bueno ya comiendo bueno pues a disfrutar de la tarde la verdad que está agradable el clima así es que pues bueno que bueno que se haya venido a acompañar a la virgen y bueno aquí tiene ya la gente sus monturas también los que venían a caballo ya tienen que colgar sus monturas por acá también tienen colgado unos enormes quesos esos si son quesos bueno y por acá están otros amigos que se vinieron a disfrutar de esta tarde de las gavias como andamos mis amigos bueno a disfrutar de la tarde voy a mandar un saludo yo ah claro que sí amigo ándele muy bien de parte de Isaias Guevara claro que sí ahí quedó su saludo don Isaias gracias bueno pues si se acuerdan de ustedes Víctor y Pancho por acá sus amigos de las gavias acordándose de los amigos que están por allá en Estados Unidos y mandándoles los saludos bueno por acá hay más familia más gente que se vino en esta tarde Ángel Junior ¿cómo andamos viejón? ahora nos abandonaste viejo no hombre ahí pasamos a tu casa con tu papá ahí nos invitó un molecillo nos dijo que se acababan de venir hombre llegó tarde llegamos tarde ahí veníamos bien asoleados en el camino pero gracias a Dios aquí estamos con ustedes acompañándolos en esta fiesta alguien a quien le quieras mandar un saludo mi amigo no pues no hay nadie bueno pues a toda tu familia a tu gente que está en Estados Unidos a los carnales a Nueva York a Rolando Mayo y a Graciano Mayo órale pues claro que sí saludos especiales para Graciano Graciano Mayo y Rolando Mayo ya está mi viejo aquí anda con toda esta chavalada que se vino a disfrutar de esta tarde de fiesta bueno mis amigos y por acá también hay otro otra familia que se vino a acompañar en esta tarde de fiesta de donde vienen mi amigo de las gavias de las gavias también hombre aquí están todas las gavias allá se quedó solo el rancho mi amigo como estamos bien 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 ánimo bueno pues gracias a Dios que este año estamos viendo caras nuevas gente nueva gente que no había venido gente que no habíamos visto mi amigo donde nos acompañas acá de Buenavista 2 de Buenavista 2 cuánto se hace de aquí a Buenavista media hora media hora está cerquita entonces está cerca te vas a quedar en la noche claro que sí te acompaña no ya es de las gavias de las gavias ándele mire que a todo dar que se hayan venido los de las gavias bueno a disfrutar de la tarde mi amigo bueno y nos cambió drásticamente el clima veníamos por ahí en el camino en una tarde soleada y ahorita ya son alrededor de las 5 de la tarde ya nos ya se empezó a nublar pero bueno está agradable el clima está frescón así es que pues bueno vamos a disfrutar de esta tarde de fiesta aquí en el ejido San Nicolás de los Montes y bueno por acá hay más familia que se vino a acompañar esta tarde y bueno están disfrutando porque por acá tenemos también a los amigos de Lagunillas también estos se vinieron todos los de Lagunillas siempre son un grupo nutrido de de A de Lagunillas el año pasado andaban como unos 30 ahora vamos a ver cuántos se reúnen mi amigo cómo estamos bien 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 ánimo gracias cómo andamos cómo andamos los de Lagunillas bien bien échale ganas la danza viene con ustedes si no pues vaya que son bastantísimos los de Lagunillas que se vinieron a acompañarnos en esta tarde de fiesta mi amigo cómo estamos yo andamos bueno y este año se lucieron porque trajeron la música en vivo para estar acompañando a la Virgen de Lourdes y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, miren, muy bien. Gracias por ver el video. Qué bueno. Bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, bueno, y bueno, y bueno, y bueno, oye, y bueno, 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 van llegando, van llegando, van llegando apenas, son los primeros, son los primeros que han llegado, más tardecita, esperamos recibir a más familias, a más amigos, que pues bueno, salen tarde del trabajo, y acostumbran llegar aquí, alrededor de las 6, 7 de la tarde, para estar presentes en el recorrido, con la imagen de la virgen, y pues bueno, estén presentes en la misa, que va a estar obiciando el padre, más tardecita. Amigo, ¿cómo andamos? Así nomás, al 100. Al 100, ándele, ¿de dónde nos acompaña? De Buenavista 2. De Buenavista 2, ándele, qué bueno, va llegando. Ándele, bueno, pues bienvenido, de Ciudad del Maíz venimos, mi amigo. Ándele, muchas gracias, muchas gracias. Aquí vamos a andar, mi amigo. Ánimo. Ánimo. Bueno, y vamos a ver, porque por acá tienen, otra casita más, ya construida, ya instalada, donde se va a estar quedando, otra familia, a acompañar a la virgen, pues bueno, también hicieron el sacrificio, de llegar hasta aquí, hasta este lugar. La verdad, créanmelo, que sí está pesadito, llegar hasta aquí, porque hay que caminarle, ¿verdad doña? Sí, y luego y ando de ferma. ¿De dónde viene, oiga? De Potreritos. Ajá. Vive en Potreritos. estoy ahorita allá, con esta. Ándele, mire qué bien. ¿Cuánto hizo, de camino para acá, oiga? ¿Sabe cuánto se ha dado? Como una hora, más o menos. Ándele, qué bueno que haya venido, acompañar a la virgen, a pesar, de los achaques, ya de la edad también. Sí. Bueno. Bueno, pues a disfrutar de la fiesta, señora. Sí. Bueno, y vamos a seguir aquí, haciendo estos recorridos. Por aquí tienen, ya estas señoras instaladas, esta, esta, hornilla improvisada. Vamos a ver. Siempre me gusta andar de fisgón, a ver qué tienen. Órale. Tienen unos tamalitos, que se ven riquísimos. Escuchen, eso ya quiere decir, que ya están, dando punto, ya están hirviendo. Bueno. Por eso estamos todos panzones, porque nos la pasamos probando con todas, que nos invitan aquí, en nuestras comunidades. Y bueno, por acá está la gente, de Lagunillas, que se vino a disfrutar, de esta fiesta, con la virgen. Mi amigo, ¿cómo estamos? Bien. ¿Ya tienes preparada tu lumbre? Aquí estamos haciendo la lumbre. Bueno, no, pues, es lo que, es lo que se ocupa. Es lo que se ocupa para la noche. Sí. Sí. Ya con esto se, es la cobija de los pobres. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. No, excelente, excelente. ¿Quién te acompaña, mi amigo? ¿Son tus hijos? Es mi hijo y mi hermana. Tu hermana, muy bien. Sí. También se vinieron caminando. También, desde el medio camino, ahí estamos en la camioneta. Ah, bueno. Sí. Muy bien, hombre, escogiste un lugar, a todo dar. Mira, ahí tienen los limones. Ahí están. Ya están buenos, eh. Hay unos amaritos ya. Ya están buenos esos. Sí. Bueno, mi amigo, pues, aquí vamos a andar. Vale, aquí estamos, como quiera. Bueno, y saludando a toda la gente de Lagunillas, que está por allá en la Unión Americana, y que, pues, bueno, extrañan acá las tradiciones de su tierra. y bueno, hay caballos. Por allá está también un burrito. Lo importante es llegar. Y bueno, aquí alrededor, este es el lugar donde siempre se instalan los amigos de Lagunillas. Ya es tradición de ellos acomodarse en este espacio. Aquí se instalan. Ah, por acá andan los de La Victoria también. Bueno. Eso es todo. Y por acá vienen también llegando otra familia que se vino a acompañar a la Virgen en esta fiesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y como siempre, preparando ya su lumbrada para no pasar frío. Sí, se ve que sí va a estar fresco, mi amigo. Pero ahí traen, ahí traen este, ahí traen la cobija. Ahora, ¿ahora qué traen, mis amigos? La vez pasada, reunieron cerca de 30 botellas de tequilas y vinos. Lobo salvaje. Lobo salvaje. Ese no lo había visto. Bueno, ya lo conocí. Ah, allá trae la gemela. A ver, dale vuelta. Ah, sí, es la gemela. Es la gemela. Bueno, excelente. No, hombre. Mira. Ay, cuela. Allá está un José Cuervo. No, el amigo se anda bien equipado. No, pero miren. Acá se los acaban de apontallar. Este amigo se trajo un tonayán. Bueno, no. Pues no hay que hacerle el feo a nada. Ay, cuela. Mira. ¿Dónde estuvo la barata, oye? ¿Dónde estuvo la barata? ¿Dónde estuvo la barata? Bueno, ahí está otra. Por allá hay un cabrito. Y por acá, mi amigo, me decías que traes otro, ¿verdad? Ahí está otro. No, hombre, no. No, 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 no. Es lo más barato. Acá está otro. Bueno. Y por acá, otros amigos también que se vinieron en esta tarde de fiesta. Mi amigo, también de Lagunillas. Sí. Bueno. Excelente. Bueno, acá están instalados todos los de Lagunillas acomodándose. Y bueno, como todo, buen vaquero acomodándose en el fuste. Mira nada más. Ahí tienen la cama ya instalada. Mira, échale ganas, mi amigo. ¿Qué hubo? Le casi batallaron. ¿Eh? Bueno, el suadero de colchón y de cabecera, pues el fuste. ¿No? Todo dar. Bueno, eso es todo, los amigos de Lagunillas. Y también traen sus cámaras para tronar. Ahí están. Bueno, es una tradición de año con año estelarse en este lugar. Venir a acompañar a la Virgen en la serenata, en las mañanitas. Y pues bueno, en la misa que más tarde se va a desarrollar aquí en este lugar. Échele ganas, mi amigo, de la victoria. ¿Alguien a quien le quieres mandar un saludo? Un saludo para toda la raza aquí que vienen a visitar a la Virgen. Claro que sí. Bueno. La raza aquí de Lagunillas, de la victoria, de aquí de la Hierrobuena, de aquí de Tempozán, la raza de Fotereitos, de Llanitos, de acá de San Nicolás, de acá de Puerto Blanco, toda la raza. Claro que sí, mi amigo. Sigan disfrutando esta tarde de fiesta. Gracias. Bueno, pues aquí vamos a continuar. Bueno, y siguen llegando más cabalgantes, más amigos cabalgantes en esta tarde de fiesta. Aquí a la Hierrobuena, la fiesta en honor de la Virgen de Lourdes. Mis amigos, ¿de dónde vienen? Llanitos y Potreritos. Llanitos y Potreritos. Andele excelente que se hayan venido. Gracias. ¿Cuánto hicieron de camino, mi amigo? Como una hora y media. ¿Hora y media? Sí. No, pues no está tan retirado. Como una hora, yo creo. Mira, aquí lo dice todo el caballo también. Sí, sí, sí. No, pues viene bien sudado. Bien sudado, ¿no? ¿Se agarra de su vida? Sí. Se agarra de su vida. Bueno, ya de regreso le tocará el descanso. No, ya de bajadita. Oiga, usted viene bien preparado con su gabán, oiga. Hay que venir bien al tiro. Mire. Se pone frío. Sí, aquí es frío. Se pone frío, sí. Sí. Pero no, pues qué bueno que se haya traído, se haya venido, prevenido. Sí. Para aguantar toda la noche. Para aguantar, amanecernos aquí. Andele. Mi amigo, ¿alguien a quien le quiera mandar un saludo? Pues un saludo ahí para mis hermanos ahí en Dallas, Texas. A Juan, a Carlos. Andele. De parte de? Carmelo Carrillo. Carmelo Carrillo. Bueno. A disfrutar de la fiesta, mi amigo. Gracias. ¡Adiós! Chau. Gracias por ver el video. 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 No queda otra. Gracias por ver el video. Victoria Olvera. Se nos está pasando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ángeles. A toda tu familia. Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 Bueno, les voy a mandar un saludo también para mi hermano que está en Monterrey, Nuevo León y otro amigo que se llama Víctor Maldonado Reyes y pues también a gente de Matamoros, Samaulipas, a mi cuñado y que ellos están también con la Virgen y ahí les mando muchos saludos y también para Víctor Duque que está en la Unión Americana y sobrinos, Chano Mayo y Rolando Mayo y ellos están también con nosotros desde allá y nos mando muchos saludos para allá Claro que sí, de parte de Humberto Mayo Muchas gracias mi amigo, siga disfrutando la fiesta, ánimo Bueno mis amigos, pues todas estas familias tienen algunos conocidos que no pudieron venir, que están por allá en la Unión Americana o fuera de aquí, del municipio y pues desde aquí les mandamos un caluroso saludo Bueno y por acá están los músicos que se dejaron venir desde La Viga Así es, ¿cómo está mi amigo? Hola, muy bien, gracias a Dios y a la Virgen ¿Cómo se le está pasando? No, pues de aquí bien alegre porque hay mucha gente que viene aquí a visitar a la Virgen Claro que sí, mi amigo, ¿alguien a quien quiera saludar? Oh, pues queremos saludar a... A Vitoriano Duque Ajá A Pancho Duque Sí Que estén bien y que aquí andamos echándole ganas Claro que sí, de parte de... De Antonio Mayo Antonio Mayo Bueno, pues siga disfrutando de la fiesta, don Antonio Ándale, ya es el segundo año que nos encontramos aquí Y primero Dios, esperamos volver pronto Eso es bueno Ándale Bueno y los músicos aquí están bien puestos Vamos, aquí los tenemos al lado Aquí están descansando porque más de ratito les toca otra intervención Y bueno, desde aquí agradecer enormemente a mi amigo Martín Mayo También Mandarle un saludo y un agradecimiento a los patrocinadores de los músicos Por ahí, este... Martín Moreno y Beto García Por ahí están patrocinando la música de Perseguidos del Norte Bueno Y ahí esperamos que el siguiente año los vuelvan a invitar Primero Dios Ándale, bueno Saludos a toda la gente, la amiga Bueno y vamos a continuar aquí Con toda esta gente que se vino a acompañar a la Virgen de Lourdes El día de hoy, 10 de febrero del 2021 Bueno Bueno, toda esta gente está disfrutando de la participación de la danza de Lagunillas Mi amigo, ¿de dónde nos acompaña? De aquí de Buenavista De Buenavista Ándale un saludo a toda la gente de Buenavista que se vino a participar de esta fiesta Bueno, mucha gente de Buenavista también apoyó para los trabajos que se realizaron aquí en este lugar Y pues para que la capilla luciera como nueva Bueno, cada vez se concentra más gente que ha venido a visitar a la Virgen Acompañar un ratito en esta tarde de serenata Mis amigos, ¿cómo andamos? Ánimo Ándele, ándele Aquí vienen todos ya preparados Porque más tardecita vamos a tener el recorrido con la Virgen Y bueno, por acá está toda la chavalada también que se vino a acompañar En un ratito de fiesta Ánimo muchachos, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien ¿De dónde vienen muchachos? De Buenavista Bueno, pues acá está toda la raza de Buenavista que se dejó venir a la fiesta de la Virgen de los Bordes Ánimo muchachos Bueno, por acá están otros señores también que se vinieron a acompañar Mis amigos, ¿de dónde vienen? De San Nicolás De San Nicolás Ándele, saludos a toda la raza de San Nicolás Ahora anda mucha gente de por aquel rumbo Sí, hay varios Ándele, qué bueno que se vinieron Mi amigo, ¿alguien a quien quiera mandarle un saludo que no haya podido venir a la fiesta? Oh, hay mucha gente por ahí, saludos para todos Ándele De su familia ¿Familia de dónde? De su familia que esté por ahí Que se haya quedado en casita Que esté por ahí en Estados Unidos Hola amigos que hay en Estados Unidos En Houston En Chicago En Chicago Saludos Claro que sí, de parte de Julián Lara Julián Lara Bueno mi amigo, pues a seguir disfrutando esta tarde de fiesta ¿Dónde le puedes? Bueno, toda esta gente se vino a disfrutar ya en esta tarde noche Bueno, vamos a ver qué tienen por acá Hola, hola Buenas noches Buenas noches Los tamales hacen por allá en Buenavista Estos sí son hechos con manteca Y bueno, aquí la señora ya tiene preparada también su lumbre Para que no se le enfríe nada, ni los tamalitos, ni el café Muy bien Bueno, todo alrededor de la capilla Hay gente que está disfrutando De esta fiesta Mi amigo, ¿cómo estamos? Bien ¡Ánimo! Bueno, por acá arriba también está otro grupito de muchachos que se vinieron a disfrutar Un rato ya De fiesta Aquí en Ejido, San Nicolás de los Montes ¡Daniel! ¡Amigos! ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien, bien! ¡Ándale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿De dónde vienen? Yo vengo a San Nicolás ¡San Nicolás! Saludos a todos los de San Nicolás Bueno, ¿y por allá? Estamos con el primo de las Gavias De las Gavias Eso es todo Y por allá, muchachas, ¿de dónde vienen ustedes? San Nicolás San Nicolás ¿Y ustedes, muchachones? También San Nicolás San Nicolás Bueno, échenle ganas Alguien a quien quieran mandarle un saludo de su familia Sí, sí, ¿qué bueno? Aquí el primo que acabamos de conocer, pero ya está durmiendo ¡Ándale! No, hombre, ahí hágale plática para que no se duerma La noche es larga Sí, ¿verdad? Bueno, saludos a toda la gente de San Nicolás que no pudo venir Saludos a esta casita Un saludo a esta Un saludo a la gente de San Nicolás Bueno, esa es la actitud que traen Estos muchachones de Lagunillas Y bueno, mis amigos, aquí alrededor Se sigue juntando Más familia, más amigos Que han venido en esta tarde A acompañar a la Virgen En un año más De fiesta, de tradición Y bueno, por aquí también, en estas ollas, en estas ollas, vamos a ver qué tienen Miren nada más Aquí también tienen tamales Ándale, bueno, muy bien, bueno, muy bien Tienen dos ollas con tamales Que la gente está disfrutando en esta tarde, aquí, en esta enorme fiesta Mi amigo, ¿de dónde nos acompaña? Yo soy del Tepozán Del Tepozán Me llamo Pedro Mayo Pedro Mayo, don Pedro Ándale Saludos para los que estén de otro lado Para Martín Mayo A Fabián, mi hijo ¿A Fabián? Sí Ándale ¿Quién más estará por ahí en Estados Unidos, mi amigo? ¿Quién más está en Estados Unidos? Está Pancho de Martín Pancho, Martín, saludos Saludos de Martín A su bubiachi Y Juan Cuanto va a dar Cuanto va a dar saludos Sí Y Pancho está en el marco Muy bien No, pues a seguir disfrutando de esta fiesta, mi amigo Está bien Ándale Muchas gracias Bueno, pues aquí está toda esta gente Todos los Los Mayo Que se vinieron a acompañar a la fiesta De la Virgen Y pues bueno, ellos son los originarios de aquí Del Tepozán Aquí hay más familia que está acompañando En esta fiesta A la Virgen Señora, ¿de dónde nos acompaña? De Buenavista De Buenavista Ándale Oiga, hay mucha gente que se vino de Buenavista Sí, sí En esta fiesta Sí Oiga, doña Alguien que esté fuera y que le quiera mandar un saludo Mis hijos A ver Ranulfo Ajá Ranulfo Y Obaldo ¿Leobardo? ¿Quién más? Obaldo Obaldo Ranulfo y Obaldo Claro que sí Saludos Juan Juan José Juan José Saludos ¿Ellos en qué parte están, doña? ¿En Estados Unidos? Están por allá, pero no se acuerda del nombre Bueno, saludos hasta allá, Estados Unidos Para todos sus hijos De parte de Su mamá María Guadalupe María Guadalupe Bueno, muy bien Muchas gracias señora Igualmente, gracias Bueno, saludos a todos sus amigos Que están por allá trabajando fuertemente en la Unión Americana Por aquí anda su mamá disfrutando de esta noche ya de fiesta Aprovechito mi amigo Ánimo Bueno, acá están disfrutando de unos ricos taquitos Por acá están Ángel Junior Y acá mi amigo de Puerto Blanco Ándele, ¿cómo andamos don? Pues ahí más o menos Ándele Disfrutando de un refresquito Ándele, échale ganas A ver, ahorita le damos un refresco Pero Chequen ahí Casi un poco refresco ¿Eh? ¿Se acabó mi amigo? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Para eso es? Y cuando se acaba ya no hay Ahorita usted se la sabe Ya después, cuando lleguemos otro Ándele Sí Ándele, aquí andamos mi amigo ¡Fálole! Están disfrutando la fiesta ¡Fálole, estamos! ¡Fálole, pues! Bueno, toda esta gente Está esperando Porque un ratito más Se va a hacer el recorrido Con La patrona Del día de hoy Señora bonita Mándele saludos a su familia Unos saludos Hasta Norte Carolina Para mis hijos Balthazar Turrubiartes Ajá Alfredo Turrubiartes Sí El día Carolina Turrubiartes Sí Y Lucero Turrubiartes Esperamos que se encuentren bien Y que la Virgen nos Pone de bendiciones Ya que nosotros acá Venimos a pedir por ellos también Ándele, muy bien De parte de De parte de sus papás Que unamos acá Aurora y Balthazar Turrubiartes Ándele, muchas gracias A disfrutar de la fiesta Gracias Y bueno, miren Esta muchacha sí la supo hacer Se trajo su gabán Para no pasar frío Eso es todo Bueno, vamos a seguir Viendo a ver quién más Nos está acompañando En esta tarde Noche Fiesta Bueno, aquí están los amigos De las Gavias Preparando esos ricos saquitos Están disfrutando Por acá mi amigo El bandido El bandido de amores Esto es todo Así es Así es Hay que hacer fila Hay que hacer fila Y bueno A poco se les va a terminar La leña Miren Aquí está El sartencito Y pues esta carga de leña Ah hombre Aquí tienen para toda la noche Toda la semana Toda la semana Sí Bueno, saludos a mi amigo Margarito Moreno Que se quedó en casita Pero aquí anda Su familia En representación Acompañando a la Virgen Sí Y bueno También la gente de Lagunillas Que se vino un ratito A esta fiesta Ánimo Ya le caló el humo Y bueno Yo les comentaba A toda la gente Que estaba Mirando la invitación Que había que traer Casas de campaña Y miren Aquí tienen a estas gentes Aquí sus casas de campaña Por acá también están Las de nosotros Y pues bueno Así es como Se acomoda uno aquí Porque pues bueno Hay algunos tejabanes Pero Hay que procurar Dejárselos A las familias Este Pues bueno Que no pudieron venirse preparados Aquí están también Estos tejabanes Aquí se han estado acomodando Por acá está otra casita De campaña Y bueno Miren nada más Así se acomoda Aquí la gente Hola, hola amiga ¿De dónde nos acompañas? Lagunillas Oiga Se vinieron Todos los de Lagunillas Aquí andan Qué bueno Que se vinieron A acompañar Y a disfrutar Esta tarde Noche de fiesta Señora Alguien a quien quiera Mandarle un saludo Híjole De su familia Amigos Que no hayan podido venir No, pues a Ciudad del Maíz Ajá Ahí a mi mamá ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Doña Toña Doña Toña ¿En qué barrio vive? El del Orégano Andele, saludos a Doña Toña Del Orégano De parte de su hija ¿Se llama usted? Amalia Guerrero Amalia Guerrero Bueno, saludos a su mami Que está por ahí En Ciudad del Maíz Y no nos pudo acompañar Pero desde aquí Le mandamos un caluroso saludo Bueno Hay que seguir disfrutando De esta tarde Noche de fiesta Claro Bueno, mis amigos Estamos bien contentos Bien agradecidos Con toda la gente Que está apoyando Y aportando Para que Pues bueno Esta fiesta Siga creciendo Y como podemos ver Pues ya Hay un poquito más De comodidades Aquí hay Algunos tejabanes Donde la gente Se puede acomodar Para descansar Porque aquí hay que quedarnos A velar toda la noche Hola, hola amiga ¿Cómo se la está pasando? Bien Andele, qué bueno ¿Alguien aquí Le quiera mandar un saludo? A mis hermanos ¿Cómo se llaman? Arturo y Eduardo Ándele ¿Ellos en qué parte están? En Chicago En Estados Unidos En Chicago En Chicago Ándele saludos hasta Chicago A toda la gente que trabaja allá Sí, a todos mis tíos Ajá Sus tíos Ándele saludos Sí ¿Alguien más? Ya mis hijas Que se encuentran aquí mismo en México Pero aquí conmigo no ¿En dónde están ellas? Aquí por Ciudad del Maíz ¿En Ciudad del Maíz? Sí ¿Cómo se llaman sus hijas? Lorena y Sonia Silva Lorena y Sonia Silva ¿Ellos viven ahí en Ciudad del Maíz? Sí, por ahí cerca Ah, bueno Sí Muy bien De parte de su mamá ¿Qué se llama? Mayra Guevara Mayra Guevara Muchas gracias Bueno, y por acá también La gente de Las Gavias Que se vino a acompañar Saludos Saludos ¿A quién quieres saludar, mi amigo? Allá para mis hermanos Están en Oklahoma City Ándele, ¿quién será? A José y Enrique y Mario Moreno Ándele, bueno Y para Tíos que tengo en Minnesota también Saludos A Martín Moreno Ándele A Dan Moreno Gerardo Moreno Y toda la familia Que se encuentre por allá Camaradas, saludos para todos Y aquí andamos Claro que sí ¿A quién andamos, Javier? Ah, ándele, ¿no? Usted se vino bien prevenido Bueno Salud Salud Salud, mi amigo Bueno Y así se disfruta esta tarde Noche de fiesta A ver Vamos a tomarle un trago, mi amigo Sí Ahí está, amigo Gracias Gracias Bueno Nosotros vamos a continuar En este recorrido Estas son las tradiciones De nuestro México Así se disfrutan las fiestas Aquí en la sierra De Ejido San Nicolás de los Montes Bueno, mi amigo Que veíamos hace ratito Que venía Llegando a caballo Mi amigo Ya bien acomodado Ya caí ¿Qué tequila trae, mi amigo? Hombre, pues hasta ni marca tiene No, sí trae ahí ¿Qué es un rancho viejo? Rancho viejo Ándele, ¿no? Pues bueno Aprovechito, mi amigo Gracias Ánimo Bueno Y acá también ya tienen Esta gran lumbrada Los amigos de Potraritos Bueno Tienen que a todo dar Pues aquí Este Alrededor de la lumbre Para calentar el cuerpo Porque la verdad es que ya Empieza a fresquear Amigazo ¿Desde dónde nos acompaña? Pues yo aquí Estoy sentado ¿De dónde viene? De Potraritos De Potraritos Ándele Saludos a todos Los de Potraritos Aprovecho, mi amigo Bueno Acá están todos Los de Potraritos También Ya instalados Y bueno Disfrutando De unos sabrosos Tamales Y bueno Por aquí creo que trae Mi amigo ¿Qué trae en la olla, mi amigo? Ah, pues Es café Ándele No, que excelente Excelente Miren nada más Ah, sí Aquí ya tiene Aquí ya tiene El azúcar Y todo lo necesario Sí Ándele No, usted sí se vino Bien preparado, mi amigo Ándele Saludos a todos Los de Potraritos Sí, salud A todos Los de Potraritos Ándele Sí Bueno, vamos a continuar Porque por acá están Los muchachos De allá de Lagunillas Bueno, estos muchachos Son hartos Los que siempre Se vienen a la fiesta Este año No quedaron mal También se vinieron A la fiesta Por acá están Acomodados En esta enorme Lumbrada Y bueno Bien prevenidos Porque no quieren Que les pegue frío Más tardecita Y nada más Hombre Se pusieron Las pilas Y acarrearon Un montón de leña Estos yo creo Que se quieren Quedar aquí Toda la semana Amigos ¿Cómo estamos? Bien ¿De qué andamos? Ándele Qué bueno Qué bueno Al cien Al cien Disfrutando de la fiesta Ándele Alguien a quien le quieran Mandar un saludo A ver Díganle Un saludo Para Para la raza Que radica en Estados Unidos Ándele Para mi hermana Anabel Que nos mira desde California Ándele Es muy segura Hoy para la banda Claro que sí No, sí La señora Ana Guzmán Por ahí Ándele Nos patrocinó también En diciembre Ando ellos por ahí En un bautismo Y bien agradecidos Con ella y toda su familia Claro que sí De parte de la familia Caballero Ándele Alguien más mi amigo A ver Vamos a ver Estos muchachones De Lagunillas Que traen todas las pilas Por acá también ya Los de la Victoria Se vinieron acá Al ambiente Con los Con los de las Gavias No, no, no Saludos para todos los morenos Como andamos Como andamos mi amigo Bien Échenle ganas Saludos para todos los Hernández Échenle ganas mi amigo A ver por acá Lagunillas Como andamos Bueno ya Ahorita no la aventamos Claro que sí Échenmelo Me tranquilizo No, como cree que le va a despreciar Un pegue de esto Ven Véngasele Porque se acabó la niña Bueno, saludos para toda la gente Que anda trabajando ahorita En el campo Pues ahorita es la temporada de la pizca De hacer las monas De recoger el rastrojo Saludos para toda esa gente Que anda Chambiando Aparte para yo Desde que estamos aquí Ya no se puede levantar ¿Cómo estamos mi amigo? Puro se enojo Ándale Aparte para los hombres Que estamos aquí Bueno, no Pues ustedes están bien acomodados aquí Sigan disfrutando la tarde Tarde noche Mis amigos Estamos en la caja de campaña Ey Bueno Amigazos ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien ¿De dónde nos acompañan? De Potrerito De Potreritos Ándale Que bueno que se vinieron Esta tarde noche De fiesta Sí, también Mis amigos ¿Alguien a quien quiera mandarle un saludo? Ahora le mande un saludo No, pues Para toda la rosa De Potreritos Ándale De parte de De parte de José Adán José Adán Bueno Saludos a todos Esa gente bonita De Potreritos Ándale 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 No, no, no A todo dar Mira Este tiene aquí Es el hombre Bien a gusto A gusto Sí Ándale 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 Vengo a ti, mi madrecita, a rendirte a oración, porque solo tú me brindas cariño sin convicción. Es por eso que te adoran, un alma rico tesoro que no te encuentra más, cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero como el que tú a mí me das. Estoy seguro y convencido que son otros, eres mi abrigo, es mi vida y mi dolor. Y lo digo sin hablar de las caricias de una madre, allí no es falso el amor. Vengo a ti, mi madrecita, a rendirte a oración, porque solo tú me brindas cariño sin convicción. Vengo a ti, mi madrecita, a rendirte a oración, porque solo tú me brindas cariño sin convicción. Vengo a ti, mi madrecita, a rendirte a oración, porque solo tú me brindas cariño sin convicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!